¿Te has preguntado qué va escuchando la gente con sus audífonos puestos cuando vas por la calle? Puede ser una emisora, puede ser música en mp3 o puede ser un podcast. Los podcast, esos archivos multimedia que puedes descargar de la red para escuchar en cualquier momento en tu aparato portátil, ofrecen hoy una amplia alternativa. En internet puedes encontrar audiolibros, clases de idiomas, programas musicales especializados o historias inspiradoras de personas que viven en otras latitudes, todos en formato de audio y para libre descarga. Pero no solo puedes descargar podcast, también puedes crear el tuyo propio. Hoy en día, internet ofrece una buena cantidad de servicios gratuitos como Podomatic y Poderato, para que puedas crear tu propio programa de audio y compartirlo con el mundo. Desde hace unos seis años, el formato de podcast empezó a hacerse popular y con este formato han aparecido experiencias como This is American Life, que recoge historias de vida inspiradoras o el podcast colombiano Informática Popular, que explica conceptos contemporáneos sobre informática y legislación. Recientemente, han aparecido propuestas como Blabbing, una red social de audio que te permite compartir archivos de hasta un minuto y medio y que propone una nueva forma de distribución del podcast. Entonces, cuando veas a una persona con sus audífonos puestos y te preguntas de nuevo qué puede estar escuchando, ten en cuenta los podcasts como alternativa. Una alternativa que contiene un gran número de posibilidades de acercarse al conocimiento en múltiples formas.